¡Vámonos! Abrieron la portezuela ya, disparé rápidamente, Corozol salió último, rápidamente afuera, mala cara, se fue a la punta por cuerpo y medio, Estefan se le acomoda a segundo, Low Red Conductor está en el tercero, en el cuarto lugar, por la parte interior está el ejemplar Destructor, después va quedando Papa Arturo, en el último está Corozol, cuando faltan 900 metros, mala cara con dos cuerpos, Estefan sigue el segundo, Destructor tercero, en el cuarto está por fuera Low Red Conductor, después Papa Arturo y Corozol, está en la quinta posición, adelante mala cara, dos cuerpos, Estefan segundo, afuera avanza en el tercero, Low Red Conductor, Destructor está cuarto, quinto aparece, Corozol, cuando faltan 450, mala cara perdiendo terreno, afuera el número 5, Estefan lo está buscando, el tercero por dentro, Low Red Conductor entraron en la recta final, afuera Estefan no le está pidiendo permiso, a mala cara, en el tercero por la parte interior, está Low Red Conductor, Estefan se defiende, Low Red Conductor sigue el segundo, en el tercero está Destructor, adelante está Estefan, Low Red Conductor segundo, tercero está Destructor con Corozola, adelante está Estefan, Low Red Conductor lo busca, Estefan se defiende, gana Estefan allí, sobre Low Red Conductor, después adentro, Destructor sobre Corozola, mala cara y caminando, Papa Arturo. ¡Gracias!